hola esta tarde quiero hacer este vídeo inaugurar esta sección de vídeos en vivo para poderme extender un poquito más de lo normal de los vídeos que normalmente hago en esta ocasión quiero mostrarles cómo usar este libro que tengo aquí un momentito que estoy aquí viendo aquí bueno tengo aquí en mis manos este libro 360 recetas de color para manualidades y artesanía que lo tengo disponible en tapa dura y tapa blanda en español y en inglés pero quiero hacer este vídeo para mostrarles exactamente cómo funciona y así mismo pues ustedes sepan si tiene una utilidad práctica ya sea para las miniaturas como yo o para cualquier otro tipo de de manualidad o de actividad usar lo que sea que realicen y por eso quiero hacer este vídeo me traje esta flor a manera de ejemplo y voy a hacer aquí un ejemplo sencillo utilizando dos materiales a ver por ejemplo para trabajar tengo aquí este libro mi librito de tapa blanda vamos a suponer más vamos a suponer que queremos hacer esta flor ya sea en miniatura o quienes hacen trabajan con porcelana fría con pasta flexible con arcilla polimérica cualquier manualidad o cualquier tipo de artesanía vamos a suponer que ustedes quieren hacer esta flor o que algún cliente si es que se dedican a vender su artesanía su manualidad que un cliente le dice hazme por favor una flor como esta que la verdad no sé cómo se llama bueno a mí me dicen que se llama citronela pero la verdad es que no lo sé es muy muy aromática pero no sé si se llama así la verdad no sé perdón pero bueno vamos a suponer no yo tengo entonces esta flor que yo la quiero replicar vamos a suponer en mi caso que hago miniaturas que la quiero hacer en miniatura que es lo que tendría que hacer para obtener vamos a decir este color lila podríamos decirlo vamos a poner no sé que sea un tono lila estoy hablando del pétalo no en general porque obviamente tiene pues ahí sus matices vamos a enfocarnos únicamente al color del pétalo yo necesito este color que no sé si es lila si es rosa y este color verde pues muy sencillo yo agarro mi libro aquí en el libro explico todo esto que estoy yo contando ahora con palabras muy muy detalladamente o sea que no hay ningún problema pero bueno esto es complementario yo agarro mi libro en la segunda sección vienen las recetas y simplemente busco a ojo cuál podría ser el color que a mí me sirve para mi pétalo pues lo primero que tendría que hacer sería incluso acercar mi pétalo aquí a los cuadros de color para ver cuál es el que más se parece y poder determinar cuál es el que quiero hacer podría ser podría ser a lo mejor este este el 155 podría ser a ver vamos a ver acá estos son como más rosas aquí ya empiezan los tonos como un berenjena lila no sé a ver vamos a ver cuál otro podría ser quizás el 161 podría ser no lo sé a ver me voy a quedar con este vamos a seguir esta fórmula el libro todas las fórmulas las 360 fórmulas todas están constituidas sólo un color tiene 22 colores aquí en su fórmula la fórmula es la que viene aquí abajo esta es la fórmula y viene súper clara aquí dice 7 de magenta 2 de rojo 33 de blanco y 9 de negro para trabajar en este libro únicamente vamos a necesitar estos estos ocho colores estos ocho colores sea cual sea el material que se vaya a utilizar sea cual sea el tipo de pintura que se va a utilizar únicamente necesitamos estos ocho colores por ejemplo aquí me traje pintura acrílica aquí los tengo aquí detrás los voy a acercar por ejemplo si yo quiero trabajar con pintura acrílica pues naturalmente aquí son los ocho colores que necesito y no necesito comprar ninguno más si quiero trabajar arcilla polimérica si quiero trabajar con tintas al alcohol si quiero trabajar con pigmento en polvo o con lo que sea solamente necesitamos estos ocho colores y con estos ocho colores podemos mezclar y obtener los 360 que hay aquí incluso más obviamente cada quien puede ir luego haciendo más pero en cada receta en cada receta de color únicamente vienen un máximo de cuatro colores a mezclar por ejemplo a ver habíamos dicho que podría ser este no el 155 vamos a suponer el 155 para hacer este color necesitamos magenta rojo blanco y negro nada más así que vamos a hacer la prueba vamos a ver si nos queda y si no nos queda porque puede ser porque eso también es probable porque todo depende de la calidad y de las pinturas que estemos usando vamos a ver este libro dice muy claramente para manualidades y artesanías este que tengo yo aquí es este mi prueba por eso dice no no a la venta no para venta aquí tengo no los otros pero para ahora para trabajar voy a usar este porque este es el que probablemente manche no mientras estoy aquí haciendo alguna demostración depende les comentaba que las variaciones de color pueden deberse a la calidad de los pigmentos de cada marca de cada uno de los productos que se usen para para mezclar ahorita conforme vaya trabajando vamos a ir viendo eso a ver entonces voy a hacer una prueba con arcilla polimérica y luego voy a hacer una prueba con pinturas acrílicas quedamos que para el color 155 y vamos a necesitar 7 magenta 2 rojo 33 blanco 9 negro qué significa 9 qué significa 3 qué significa el número significa la unidad y la unidad puede ser lo que cada quien quiera una unidad es una cucharada un vasito un gramo una porción en este caso yo voy a usar una porción que voy a sacar con un cortador como es para una prueba aquí pequeña pues voy a usar un cortador pequeñito porque en realidad no necesito no lo voy a aplicar ahora mismo yo para algún trabajo que tenga pendiente entonces únicamente para fines aquí demostrativos pues voy a usar pues un cortador pequeño no para para la prueba yo aquí por ejemplo en el caso de arcillas plastilina o sea puede ser plastilina arcilla foamy porcelana no sé no sé díganme otra lo solo lo que sea no sé cualquiera más cualquier masa cualquier tipo de estos productos la recomendación sería que tuvieran un grosor uniforme ese grosor se lo podemos dar con nuestra laminadora o se le puede dar aquí como lo tengo yo por ejemplo yo tengo yo trabajo mucho en estos vidrios que tienen por detrás un papel milimétrico que lo han visto mucho en mis videos y tienen puesto a cada lado un palito de madera que me sirve de tope que me sirve para sacar láminas de un grosor uniforme como es tan pequeño esto que voy a hacer aquí ahora pues es lo que voy a usar para no tener aquí la laminadora ni estarla usando ni nada de eso aquí entonces yo ya había acondicionado obviamente en preparación a este video un poco de las arcillas de los colores que vamos a usar aquí tengo magenta el rojo el blanco y el negro yo ya las acondicioné las están todas pasadas aquí de manera que las cuatro tienen el mismo grosor y al tener el mismo grosor yo garantizo que más o menos en volumen pues va a ser va a ser el mismo aunque este cortador creo que es demasiado pequeño a ver que se me va a quedar ahí atorado ok con esto lo saco bueno vamos a empezar la fórmula decía a ver vuelvo a verla primero dice siete de magenta siete que siete unidades en este caso mi unidad es mi cortador voy a cortar siete rodajas no vamos a ponerlo en ese con ese nombre siete dos tres cuatro cuatro cinco seis y siete y siete yo sugiero que se haga siempre una prueba a lo mejor buscando una fórmula que tenga pocas unidades a ver por ejemplo por ejemplo este color que únicamente lleva nueve ocho y ocho a lo mejor yo haría una prueba utilizando esta fórmula de color porque si es necesario primero empezar a hacer una prueba porque depende del material que tengamos va a ser el resultado muchas veces entonces hay colores que tienen un pigmento más fuerte y entonces nos va a dar algunas variantes en en la fórmula ya me ya se me perdió cuánto era de rojo dos no dos de rojo dos eh haciendo les decía hacer pruebas en base o con base en base al material que se va que se pretende utilizar no por ejemplo si ustedes trabajan siempre con arcilla polimérica pues naturalmente traigan a la mesa con ustedes el la marca que que usan que tienen y hagan esa pequeña prueba para que vean eh que es lo que falta o sobra en la fórmula eh treinta y tres de blanco lleva mucho blanco uno dos tres dos tres cinco seis siete ocho nueve siete ocho 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 Debería ponerle maicena, ¿no? Para que no se me pegara y poder ir más rápido, pero no me la traje. No se me ocurrió. Hasta ahora que estoy viendo que me estoy tardando mucho. Ya perdí la cuenta, pero no importa. Ahorita le vuelvo a contar. De todas maneras, eran muchos. Estos eran 33. Ay, siempre que se pueda. Se me resbaló, pero ya se quitó el... Ya se le cayó el excedente. Siempre que se pueda, procuren comprar materiales de calidad. Porque me refiero a las pinturas o a las arcillas poliméricas, ¿no? Por ejemplo. Porque en la medida que sean de mejor calidad, van a tener los pigmentos. En el caso de las pinturas, pues van a tener más pigmento y menos carga, que se llama, ¿no? Que es con lo que diluyen, por así decirlo, la pintura, para que salga más económica. En la medida que el pigmento sea más puro, como las pinturas artísticas, el resultado de las fórmulas está prácticamente garantizado. Porque estamos partiendo de la base que todos los colores, los ocho colores, con los que hacemos nuestras fórmulas, tienen la misma, digámoslo así, intensidad de pigmento puro. En el caso de pinturas para manualidades, la gran mayoría de las veces, el color negro es el que viene con muchísimo pigmento. Porque es uno de los colores, es uno de los pigmentos más fáciles de conseguir, más económicos y no hay problema. Y por eso se le pone muchísimo. Por eso ahí sí quiero hacer un, quiero hacer énfasis en tener mucho cuidado con el negro, porque el negro ensucia muchísimo, mucho. Cuando hagamos las fórmulas, hay que dejar el negro hasta el final y yo sugiero irlo poniendo de poco, de poquito en poquito, para que no se nos oscurezca demasiado nuestro color. Ahora lo van a ver. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y aquí van cinco. Cinco, 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 seis, siete, ocho, nueve, diez. El tamaño del cortador, por ejemplo, en arcilla polimérica, naturalmente depende de la cantidad de arcilla que vaya a requerir, ¿no? No, evidentemente. Pero bueno, repito, como ahora solamente es una prueba y como además lo que yo realizo son miniaturas. Oye, 30, eran 33, no 30. Voy a volver a revisar, sí, claro, eran 33, hice 30, me faltaron tres. Me faltaron tres. Uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si me faltaban tres. Uno, dos. Y tres. Y ahora de negro lo voy a cortar nueve, pero lo voy a ir agregando de uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Lo pongo por allá y voy a empezar a mezclar, pero quiero dejar el negro aparte. A ver, voy a poner aquí una hojita. Aquí a mi lado voy a poner el negro. Y lo demás lo voy a empezar a mezclar. Decidí hacer este libro. Si ustedes me siguen desde hace tiempo o han visto algún tutorial, pues han visto que nunca, yo nunca menciono qué color utilizo, ni qué mezclar, ni nada de eso, nunca. Y si me lo preguntan mucho, qué verde usaste, qué color es ese amarillo, cómo se hace, etc. Y la verdad es que nunca, hasta hoy nunca he usado ningún, nunca he mencionado qué color usé, ni nada de eso. Porque el tema del color se me hace demasiado complejo y que ameritaba como un tema aparte. Porque, a ver, vamos a ver, ¿de qué me sirve que yo diga utilicé el verde místico? O sea, no todo el mundo tiene esta pintura de esta marca y quizás ni siquiera en el país en donde me están viendo existe esta marca. O sea, ¿de qué me sirve que yo diga utilicé verde místico? Si no van a tener al alcance ese color. Y además, otra cosa, pues que cuando uno está trabajando, está mezclando y al rato, o sea, tú lo ves y dices, no, como que le falta más amarillo, no, como que le falta más blanco, no, como que. Y vas haciendo tus mezclas y tus modificaciones y la verdad es que al rato, pues, si me preguntas cómo sacaste ese color, pues no lo sé. Lo saqué mezclando y, pues, no, no llevo la cuenta y no te sé decir cómo llegué a ese color. Por eso nunca he comentado nada en relación al color. Pero desde hace tiempo lo había estado pensando y dije, lo ideal sería tener un, pues, un manual, digámoslo así, que pueda servir independientemente de la marca del producto que se use. Y, pues, estuve trabajando en ello varios meses y el resultado fue este. Creo que ahora sí puedo decir, si por ejemplo yo hiciera el tutorial de esta flor en miniatura, sí podría decir, bueno, para este tutorial voy a usar arcilla polimérica del color 155. Entonces, o sea, ya es algo entendible de manera, pues, muy clara y sin problema de qué arcilla, de qué marca se use, ¿no? O de qué pintura acrílica. O sea, aquí ya se mezcló y el resultado es, pues, un rosa, ¿no? Le falta, le falta el negro. Le voy a poner dos. El negro tiende a ensuciar demasiado. Sí hago mucho hincapié en ello. Mientras, ustedes hagan la prueba. Hagan la prueba, pinten. Un pedazo de papel. Y pónganle la pintura de los otros colores, de cualquier otro color. Y luego píntenla de negro. Pónganla contra luz y van a ver que el negro siempre satura muchísimo más. Pues lo mismo pasa aquí en las mezclas que vamos a hacer. El negro va a tener un protagonismo muy importante. Por eso tenemos que usarlo con mucho cuidado. Aunque en la fórmula lo pone, la fórmula está suponiendo, insisto, en que todos los colores tienen la misma carga de pigmento. Pero en la práctica no es así. Porque además, en la práctica, uno tiene una pintura de esta, pero necesito blanco, necesito verde y agarro de otra marca. Es que eso es así. Uno cuando está trabajando en su taller, pues agarra de un color de una marca, de otro color de otra marca y de otro color de otra marca. Y no van a tener en la misma concentración de pigmento. Entonces las fórmulas se van a ver alteradas. Pero no significa que no nos vayan a funcionar. Significa que tenemos que ir haciéndolo poco a poco y con cautela. Para no estropear lo que estamos haciendo. Le voy a poner otras dos. No sé si se alcanza a ver. Pero ya no está tan rosa chicle como estaba hace un momento. En el caso de la arcilla polimérica o de pastas así, de plastilina, foamy o así, es mucho más fácil, pues porque las unidades se miden en algo tangible, en algo que podemos palpar. Y podemos ir agregándola así, más fácil, ¿no? A veces el tema de la pintura, que ahorita voy a hacer una demostración también, podría ser un poquito más... Pues no propiamente complicado, pero menos fácil vamos a ponerlo en esos términos. Ahí va quedando. Hay que mezclar muy bien. Ahí se nota todavía colores más oscuros, más claros, más rosas. No está todavía bien mezclado. Y siempre tenemos que tener cuidado de que quede bien, bien mezclado. Precisamente para que no nos pase esto. Yo estoy todavía pues en el proceso. Aquí se ven, por ejemplo, algunas como marcas. A ver si se alcanza a ver. Del negro. Se ven como unas vetas, como un efecto mármol, muy tenue, pero se ven. Entonces, en el tema de la arcilla, sí hay que trabajarla mucho para poder integrar bien los colores. Le voy a poner otros dos. Aquí el punto es que aunque hagamos pequeñas adaptaciones, a lo mejor la fórmula decía... Creo que decía nueve, déjenme ver. Decía nueve. Nueve de negro. A lo mejor la fórmula decía nueve, pero yo veo que con ocho ya llegué al color. Pues entonces ahí me detengo. Finalmente las recetas son para servirnos de guía completamente. Eso indudablemente. Pero eso no significa que son inamovibles, ¿no? Y que si dice nueve, lleva nueve. No, dice nueve, pero podría llevar diez o podría llevar ocho, ¿no? Se pueden ir adaptando. Y finalmente nos van a acercar muchísimo al color que buscábamos. Probablemente si no tuviéramos el libro y queremos hacer este color, yo estoy segura que la mayoría de las personas me dirían, para tener ese color yo mezclaría rosa con blanco. Sí, 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 te daría un rosa pastel, un rosa claro, pero no te daría este tono tirándole un poco como a lila, como a, ¿no? En cambio, teniendo las recetas, teniendo la fórmula, pues ya nos da un norte completamente. Ya sé que le tengo que poner amarillo, que le tengo que poner rojo, que le tengo que poner magenta. Y ya las adaptaciones, pues las vamos haciendo, depende del material. Siempre que se acondicione, que se mezcle arcilla polimérica, miren, si se fijan, por ejemplo, la doblo, así la pliego, y luego para aplanarla la giro. ¿Para qué? Para que el aire, el posible aire que se quede ahí dentro, a la hora de que yo aplano en esta dirección, el aire se salga, y no se me queden burbujas ahí dentro, atrapadas. Por eso lo giro, por eso lo doblo y luego lo giro. Creo que ya está bien mezclado. Todavía tengo ahí tres unidades de negro que me falta de ponerle. Antes de ponérselas, quiero ir a ver mi fórmula para ver el color. A ver. Ahí está el color, en el que voy, y voy a traer mi libro. ¿Cómo lo ven? No sé si ponerle las tres que faltan para que veamos el resultado, o si quedarnos aquí. O sea, si le pongo las otras tres, yo sé que me voy a pasar. Y además, algo que yo le noto... Es que me faltaría como uno más de magenta, quizás. No sé en cámara cómo se vea. Este color me convence bastante. O sea, si yo quisiera hacer esa flor, yo con este color me quedo tan a gusto, sin problema. Aunque creo que elegí, ahora que puse la flor, creo que elegí uno muy pálido, ¿no? Debí haber elegido uno más encendido. Aquí me falló, pero me falló la vista, ¿no? Creo que debí haber elegido uno un poco más encendido. Pues no sé, a ver, vamos a suponer que aquí, aquí lo dejo. Es que la verdad es que no sé en cámara cómo se esté apreciando. Yo le pondría uno de magenta. Uno de magenta. A ver, vamos a quedarnos con esta imagen. Y que también depende de la luz, claro. Se refleja de manera diferente. No voy a terminar de usar el negro, porque me lo va a oscurecer demasiado. Y además lo noto un poco apagado. Siento que le falta un poquito de magenta. Y se lo voy a poner, le voy a poner dos. Me voy a atrever a ponerle dos. Ok, aquí está. Por eso les digo que podemos ir jugando con la fórmula. Porque todo depende del material que se usa. Ahí está. Ahí tengo otros dos. Quise hacer este video en vivo para que vieran junto conmigo, en vivo y en directo, las posibles, vamos a decir, eventualidades, que no es ninguna eventualidad. Yo lo aclaro perfectamente en el libro, que puede haber alteraciones. Incluso les voy a mostrar una cosa. Aquí en el libro, yo hice la prueba con diez materiales. Y puse los resultados. Yo estoy buscando este color y el resultado que me dio fue este. ¿Por qué? Porque tiene demasiado negro, por ejemplo, aquí. Solución, quitar negro y agregar blanco. Porque este es el color que yo busco y este es el color que obtuve siguiendo fielmente la fórmula. Con arcilla polimérica, con pintura textil, con pasteles, con gouache, con pintura Ecoline, con plastilina, con óleo, con pasteles, con arcilla polimérica. Otras de otra marca. En todas hay pequeñas variaciones, porque depende de la calidad de los pigmentos de cada uno de los materiales. Por eso quería hacer este video en vivo para que vieran qué pasa, ¿no? Si, por ejemplo, ya no le pongo más negro porque sé que me lo va a oscurecer muchísimo. Pero entonces, ¿cómo puedo solucionar para acercarme un poco más al color que estoy buscando? Me puedo acercar tanto hasta para dejarlo prácticamente exacto, ¿eh? Es cuestión, en primera, pues de entrenar un poco el ojo. Es bien fácil, les voy a decir por qué. La fórmula tiene cuatro colores máximo, ¿no? Las fórmulas tienen cuatro colores máximo. Aunque aquí hay de tres. Hay una de dos, hay de tres. Si yo veo cualquiera, cualquiera, esta, esta. El resultado que me dé, yo puedo decir, viendo mi resultado, ¿qué le falta? Porque solamente tiene cuatro colores. Entonces, puedo decir, le falta un poco de amarillo porque lo veo muy verde, muy chillón. Le falta amarillo. Pero lo sigo viendo como muy encendido, pues entonces a lo mejor lo hago un poco más tenue. Le falta blanco. Está demasiado oscuro, pues le sobraba negro. Es decir, como solamente se constituyen por dos colores, por tres colores, por cuatro colores, cian, azul, blanco y negro. Al resultado que a mí me dé de mis mezclas que estoy haciendo, puedo deducir qué le falta o qué le sobra a lo que me está resultando. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo veo, creo que en cámara se ve un poco, se ve todavía más apagado de lo que yo lo veo aquí en vivo. Entonces, por eso dije, creo que le falta magenta. Todavía no se le mezcla, ¿eh? Pero eso es lo que quiero que quede como claro. Que es fácil deducir qué color le falta a la mezcla. Porque solamente estoy mezclando cuatro. Y aunque no seamos unos super enterados o entendidos, como se diga, en teoría del color, sabiendo que la fórmula la constituyen dos, tres o cuatro colores, entonces es más fácil saber qué le falta. Está muy oscuro, está muy tenue, está muy chillón, está muy verdoso, está muy amarilloso, está muy azuloso, pues será cosa de ir poniéndole algunos de los otros colores de la mezcla, ¿no? Creo que aquí ya se incorporó bien el magenta y yo ya lo veo bien. Claro, estoy de noche, estoy con luz artificial. El color en la cámara, como ustedes lo están viendo, se distorsiona, se ve mucho más tenue. Ustedes lo están viendo en cámara mucho más tenue de lo que yo lo estoy viendo aquí en vivo. Ya, ya se integró bien el color. No sé si se nota alguna diferencia. Si se fijan el color, no es un color rosa, es un color tirándole, ¿qué se puede decir? Como a malva, ¿a qué color le llamarían este? Vamos a ver nuestra fórmula original. Ahora está mucho mejor. No sé si lo notan. Yo creo que me aguanta todavía otro de magenta y con otro de magenta yo creo que me quedaría ya exacto. Pero como todavía me falta el verde de este, me voy a pasar al verde que lo voy a hacer con pintura y con pintura es mucho más fácil de mezclar naturalmente. Con arcilla me entretengo muchísimo más tiempo. Y vamos a hacer la otra prueba. Pero, en definitiva, pues lo que quiero resaltar de cuando se mezcla arcilla o masas es que podemos ir acercándonos poco a poco, dejando siempre el negro al final para no pasarnos. Así que bueno, ahora del verde, vamos a suponer pues que ya quedó. Si ahorita me queda un poco de tiempo, igual y le pongo el que digo yo de magenta para ver si me queda exacto como querría. Ahora para el verde, pues me paso a las páginas de verdes y paso a qué verde se parece. Aquí a ninguno, ¿no? Porque son verdes muy encendidos y mi planta es más apagada. No sé. Luego, a ver, a otra cosa, ¿no? Puede ser que no esté exactamente el color que busco, pero a ver, por ejemplo, a lo mejor yo haría este, el 305 sabiendo que al que yo necesito es ligeramente más más oscuro. Este 305 es más del color del tallo, pero las hojas son un poquito más oscuras. Entonces yo haría, si yo necesito hacer esta planta en miniatura, yo lo que haría sería hacer un 305 y luego pequeñas variantes para las hojas. Entonces tengo mi color 305 a la que le aumentaría uno de verde y a lo mejor uno de negro y ya me daría un tono un poquito más oscuro. Y así podemos ir jugando hasta tener el color exacto. Pero bueno, como este verde se parece mucho al tallo, pues vamos a quedarnos con que vamos a hacer este verde. Este requiere amarillo, verde, 28 de amarillo, uno de verde, uno de blanco y 20 de negro. Pero ahora voy a utilizar pinturas acrílicas y voy a usar de dos marcas para que veamos qué pasa con una y con otra. El libro incluye una hoja recortable que es una plantilla que es esta que sirve para para plastificarla y hacer nuestras mezclas de pintura ahí. Aquí lo que para contar más fácil porque obviamente hay fórmulas ¿hay cuál era? La 300 ¿qué? 5 Hay fórmulas por ejemplo esta que dice 67 de amarillo. Es mucho más fácil aquí contar o sea 67 pues ya sé que son seis hileras sin contar yo en la cabeza simplemente lleno mis hileras y ya luego nada más o sea cuando ya estén completas las seis pues la siguiente hilera siete aquí siete y es más fácil ir contándolos así que irlos contando mentalmente entonces para eso se plastifica para poderla limpiar y reutilizar y eso es lo que vamos a hacer. A ver entonces el círculo los círculos son pues digamos el tamaño de la gota de pintura que vamos a usar yo estoy proponiendo aquí en el en el recortable dos tamaños de gota que son pequeñas pero bueno son diferentes tamaños porque repito pues es para miniaturas ¿no? que es lo que yo hago si necesitan hacer unas mezclas mucho más grandes pues naturalmente tendrían que tener una plantilla de un círculo mayor depende de lo que vayan a mezclar bueno amarillo 28 voy a usar estas pinturas que tengo aquí las cadens y voy a usar luego estas de Royal Talens para ver la diferencia con uno y con otro como yo tengo aquí estas esta plantilla con gotitas muy pequeñas lo que voy a utilizar va a ser un palillo de dientes para dejar la gotita cuando mezclamos pintura es más fácil que haya pequeñas alteraciones ¿por qué? porque es más difícil controlar el tamaño exacto de una gota ¿no? en el tema de la arcilla polimérica por ejemplo pues era como más fácil porque es el mismo cortador que se usa y es más probable que la unidad nos salga casi igual ¿no? pero en el tema de gotas es un poco más complejo que nos queden exactamente igual pero vamos a procurar a ver ahorita lo voy a poner de perfil para que lo vean vamos a procurar hacer las gotas del mismo tamaño teniendo siempre cuidado igual que con la arcilla con el negro el negro ensucia mucho oscurece mucho nuestra pintura y si la oscurece luego tenemos que estarle modificando poniéndole más blanco poniéndole más verde más amarillo más es más complicado mejor es mejor ir de a poco y no pasarnos 26, 27 y 28 si ven sin que yo tenga que estar contando pues la misma plantilla me va diciendo cuánto cuántas gotas puse lo voy a poner de perfil para que vean más o menos intento que la gotita sea pues del mismo tamaño y eso implica que sea también que tenga la misma altura la gota para que sea más o menos la misma cantidad de pintura no sé si se alcanza a ver más o menos bueno más o menos después decía que uno de verde así que ponemos uno de verde ahí está y luego dice uno de blanco aquí mucho cuidado con el blanco porque con el blanco pasa lo inverso de con el negro dependiendo de la marca de pintura los blancos suelen casi no pintar dependiendo de la marca de blanco era uno de blanco era uno pero como yo sé ya que esta marca el blanco queda un poco tenue puse la gotita un poquito más gordita un poquito a ver si se ve ahí está como que no enfoca bien pero si se alcanza a ver a ver que está un poquito más salida la gotita blanca porque yo ya conozco esta marca por eso les digo que hagan pruebas con sus pinturas con las que normalmente trabajan porque ya conocen como se comportan y ya saben lo que hay que hacer ahora 20 de negro como yo sé que este negro y los negros en general pintan mucho ensucian mucho si le voy a poner las 20 pero se las voy a poner chiquititas en vez de que me queden así salidas las voy a poner casi embarradas así nada más porque yo sé que ensucia mucho y en todo caso si me quedo corta pues le puedo poner al final un poquito más de negro son 20 ahí está ahí están 20 bien chiquitas bien embarraditas porque no me quiero pasar y ahora a mezclar ahí yo tenía una espátula más chiquita acá está la pintura también hay que mezclarla muy bien muy bien muy bien arrastrando bien todos los componentes porque si no no nos va a dar el color que buscamos no fíjense cómo a pesar de que puse el negro súper pequeña la cantidad si alcanza a ensuciar bastante el color que me dio es un color más como aceituna qué color me faltaría aquí ustedes cuál color dirían que falta la mezcla es la fórmula es amarillo verde blanco y negro qué color faltaría verde no le voy a poner otra de verde porque está de este color como color aceituna pero es como un color amarillento necesito un poquito más de vida para que se parezca más a este color a ver vamos a ver con el libro qué era 305 a ver ahí está 305 ahí está el resultado creo que en cámara se ve más parecido pero en la realidad mis ojos lo están viendo sí está muy muy parecido pero no está exacto le voy a poner otro de verde porque se lo noto porque lo veo amarillento y porque la fórmula de los cuatro colores que lo constituyen no le falta negro obviamente blanco tampoco porque no lo necesito más clarito pero sí lo necesito como un poquito más encendido un poquito no sé no sé si lo notan pero sí cambió ya un poco que son cambios minúsculos minúsculos pero esos pequeños cambios son los que nos hacen que nos dé el color exacto que buscamos así que a ver vuelvo a agarrar mi libro yo creo que con esto ya quedó perfecto 305 ahí está se alcanza a ver ahí está creo que queda perfecto no sé lo que ustedes piensen y no sé qué tanto se perciba en cámara pero es un color que me sirve bastante puede que no sea exacto así como si fuera una mezcla hecha con computadora pero está bastante bastante bien me sirve mucho para lo que yo querría hacer no que es mi flor esta ficticia pues mi 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 ejemplo de lo que supuestamente quiero hacer pues me sirve ya o sea yo ya tendría un color en arcilla polimérica y el otro color en pintura acrílica y me sirve fabulosamente para trabajar y poder hacer mi trabajo mi miniatura o lo que sea insisto si yo quisiera hacer esto en realidad pues este color base me sirve para el tallo y para algunas hojas a lo mejor y para el resto de las hojas pues si tendría que ponerle más verde y más negro para que sea un poco más oscuro y más verde ahí ahí perdón ya es cosa de ir jugando un poco basándonos en la fórmula que tenemos entonces ahí está el otro color creo que quedó bastante bien no sé ustedes que que opinen me gustaría muchísimo saber lo que opinan así que sus comentarios de verdad son bienvenidos tanto comentarios como dudas ¿no? sobre todo si hay dudas pues por supuesto las las aclaro sé que es este pues diferente la apreciación en vivo aquí lo que yo estoy haciendo a lo que se puede ver en una cámara pero si nos da una idea de lo cerca que queda el color de lo que buscamos ¿no? lo bueno también de tener nuestra plantilla plastificada pues es que la podemos limpiar y volver a utilizar voy a volver a hacer esta ay que tanta lo debí haber puesto en algún papel para luego hacer la comparación bueno voy a hacer la misma con otra pintura para que veamos la diferencia dice de amarillo a ver acá está un amarillo amarillo blanco verde verde y negro aquí me podría seguir toda la noche haciendo mezclas con cualquier material que se les ocurra y que me digan ahorita mismo y verían que con cualquier cosa es posible obtener el color color que se desea amarillo 28 en mi experiencia los colores que resultan más más cercanos al color exacto que viene en cada una de las recetas es con óleos artísticos profesionales quiero decir con óleos profesionales prácticamente sale tal cual el color como viene en el libro con otro tipo de pintura con otro tipo de material tiene sus pequeñas variantes como lo hemos estado viendo a lo largo de este video pero que no pasa nada que se pueden modificar agregándole o quitándole como es el caso del negro que no se lo puse todo en la arcilla polimérica 27 28 28 amarillo ahí está uno verde uno blanco y 20 negro uno verde blanco de titanio el blanco de titanio si tiene mucho poder cubriente si van a comprar pinturas y no tienen de ninguna o prefieran el blanco de titanio ¿cuánto era de blanco? uno, ¿verdad? uno de blanco y 20 de negro pero como ya saben que el negro da miedito vamos a hacerlo también 20 chiquitos muy chiquitas 20 23 24 24 28 27 28 29 29 29 ahí está este último casi embarrado así nada más aunque no quiero que se me oscurezca demasiado y mezclamos tomamos bien, arrastramos bien todos los colores para que se mezclen bien miren el negro como ensucia y eso que lo puse así como que bien embarradito como que no no quería casi que tuviera y lo vuelve súper oscuro miren lo que pasó es un verde muy oscuro este verde me serviría para la parte de adentro de las hojas si ven pero no para el que estábamos buscando entonces a ver cuál era 305 o sea este es el color resultante y vean el que estábamos buscando se parece no, no está súper oscuro ¿por qué pasó esto? esto lo que me hace lo que me deja como en evidencia es que el el amarillo prácticamente no está no está pintando ¿qué es lo que le voy a poner? le voy a poner amarillo y le voy a poner blanco ¿por qué amarillo? porque en realidad este color es un verde muy oscuro o sea se nota mucho la presencia del verde y del negro pero del amarillo no y del blanco tampoco entonces quiere decir que este amarillo casi no pinta porque hay colores que son transparentes le voy a poner un poco o mucho a ver dos gotas así gordas esto es a ojo porque ay a ver podría ser a ojo porque ahorita pues es una demostración nada más aquí en directo pero podría contar igual que como hice hace rato y decir a ver le voy a poner otras cinco a ver qué pasa ¿no? y contarlas aquí poner una, dos, tres, cuatro, cinco y yo ir haciendo mis anotaciones para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer este amarillo no pinta nada nada hagan de cuenta que no le puse nada sigue igual claro es que hay dos amarillos esta marca maneja dos amarillos a ver no iba a cambiar pero no quiero mezclar porque entonces ya es mezclar más y no quiero voy a seguir con el amarillo pero no el amarillo no me está pintando nada pero no significa que la fórmula no sirva porque este mismo color lo acabamos de hacer con otra marca de pinturas y si nos, si nos sirvió lo que pasa que este amarillo pues no, no, no está funcionando aquí ya me bajó un poquito no sé si se alcanza a ver pero necesita bastante más todavía y le voy a poner blanco le voy a poner amarillo y le voy a poner un poquito de blanco por eso la importancia de hacer una pequeña muestra un ejemplo con lo que ustedes tienen en casa y ustedes hacerse ahí sus propias anotaciones y poner si voy a usar de de art creation usar menos negro usar la mitad de negro usar el doble de amarillo usar el doble de blanco no sé porque serán sus notas personales en base a los materiales que ustedes tienen miren miren ahí ya quedó bastante mejor el color pero sigue de todas maneras oscuro para el que estábamos buscando pero ya está bastante mejor entonces al final quizás esta fórmula quedaría como yo la había como como está al principio 28 amarillo uno verde uno blanco 20 negro pero entonces yo le pondría en lugar de 28 amarillo le pondría 40 o algo así y también le pondría más blanco le voy a poner un poco más de blanco y creo que ya me va a quedar del color exacto que lo quiero en realidad esta gota gorda que estoy agarrando de blanco equivale como a tres puntitos de los del tamaño de los que hemos estado aquí mezclando ya me bajó de intensidad si ven al principio estaba tan oscuro que aquí está aquí está la diferencia así es como empezamos y así es como vamos ahora así hay una diferencia considerable no no sé si es el color que estábamos buscando si yo lo pongo aquí con mi planta la verdad es que si está prácticamente igual no sé ustedes cómo lo vean en cámara está muy bien ¿no? y si se fijan cómo a ojo simplemente corregimos el el color porque hay que deducirlo tiene amarillo verde blanco y negro verde y negro no necesitaba porque era un verde oscurísimo así que necesitaba amarillo y blanco a ver me voy a mi color aquí está este es el que estaba intentando hacer el 305 así tal cual como lo veo yo aquí veo que le falta amarillo definitivamente el amarillo en esta marca de pintura casi no pinta ya van como que como cuatro veces ¿no? que le pongo al final amarillo si decía 28 yo creo que va a necesitar como 50 para que sea para que de esta marca me quede del color que quiero no veo mucha diferencia y otro tanto de blanco ya está con eso ya va a quedar y bueno pues ya ya se bajó mucho no sé no sé si se alcanza a ver en cámara aquí es como empezamos súper oscuro luego el siguiente y luego el de ahora a ver si se puede aquí enfocar ahí están los tres colores resultantes como se han ido aclarando me parece que este color ya está lo veo muy bien si fuera este color de verde el que quiero hacer el que quiero igualar a ver enfoca enfoca ahí está no se me desenfoca ahí a un lado yo le sigo viendo que le falta amarillo me gusta ya como está el color pero le siento que le falta amarillo yo le pondría amarillo pero bueno lo voy a dejar aquí porque si no esto se va a hacer eterno si ven si le falta amarillo si le falta si yo si le pondría no me quiero quedar con las ganas de que me quede el color exacto que estoy buscando es que casi no cambia cuando le pongo amarillo realmente no cambia cambia cuando le pongo blanco pero es que ya no quiero más blanco porque no lo quiero pastel lo quiero que esté tirando amarillento porque cuando lo pongo en el libro no se le nota ese tono amarillentillo que tiene pues ya lo voy a dejar aquí insisto tampoco se trata de hacer un color exacto por capricho ¿no? es un color que nos acerque a lo que estamos queriendo hacer y si yo quisiera hacer esta planta este color me sirve perfectamente perfectamente como que de pronto se desenfoca pero para hacer esta planta a mí este verde me sirve sin problema este color base me sirve perfecto y ya luego los matices que se le dan pues poniendo algún tono más oscuro ¿no? pero bueno este color lo hice con esta otra pintura y nos salió a la primera lo quise hacer con otra calidad de pintura le hemos estado batallando un poco más tampoco creo que sea una una batalla perdida ahora está mucho mejor miren es que también depende de la luz como la ponga aquí en la cámara en la cámara se ve súper diferente como la veo yo en la cámara la veo como muy pastel como color pastel los verdes en cámara se distorsionan tanto se ve muy apastelado porque tiene mucho blanco pero bueno aquí me quedaría este color me basta y me sobra para lo que yo quisiera hacer que es supuestamente esta planta esta flor y bueno pues de esta manera quedaría el ejercicio de hoy que era básicamente enseñarles la utilidad la posible utilidad del libro yo creo que si la tiene que nos que nos sirve de norte cuando algún color no nos quede exacto basta con ver la fórmula aquí por ejemplo amarillo rojo blanco negro vemos la fórmula y vemos el color resultante casi siempre estoy casi segura que no va a necesitar ni blanco ni negro no tendría por qué o sea vamos como que a descartarlo un poco y tenemos que enfocarnos en cuál es el color que que le está fallando no en este caso ya vieron esta marca no pinta prácticamente nada este pigmento que tiene es muy transparente no tiene mucho pigmento y además es transparente aunque no lo pone debería ponerlo no lo pone que sea transparente y yo pues me fijo en la fórmula y deduzco a partir del color que tengo que me falta no empecé con ese verde tan oscuro y dije ahí me pasé me pasé de negro y eso que lo puse poquitititito no y a partir de ahí pues simplemente ir jugando con estos cuatro colores de la fórmula punto le pongo más amarillo le pongo más verde le pongo más blanco le pongo más negro y con eso le variamos le modificamos y tenemos pues los resultados estoy viendo a ver si se parece más a otro color pero la verdad es que no si es este color nada más que se ve como muy pasteloso que ese es también el problema de usar tanto el blanco ¿no? el blanco vuelve muy pasteles los colores pero bueno pues nada creo que esto sería todo para no hacer más largo el video que ya me pasé siempre digo que va a ser una hora y ya me pasé es una llevamos una hora diecisiete pues es este libro es el mismo libro es el mismo contenido solamente lo que varía pues es la presentación de de tapa tapa dura porque se conserva obviamente mejor pero exactamente lo mismo o el tapa blanda están ambos disponibles en amazon en español y en inglés y pues nada para mí es un gusto presentarlo esta noche y lo estarán viendo en mis videos de ahora en adelante por lo que contaba al principio ¿no? antes no sabía cómo decir exactamente qué color es el que usé pero bueno a partir de ahora sí podré decir para hacer esta florecita vamos a utilizar el color ciento cincuenta y cinco y ya a lo mejor ya con eso me pueden seguir un poco de los ejercicios que haga y ojalá espero de todo corazón que les sirva que les sea útil y pues nada espero que nos podamos ver aquí la próxima semana este es el primer video que hago aquí en en youtube antes lo hacía en otra plataforma pero ahora lo quiero dejar aquí lo quiero hacer aquí para dejarlo aquí grabado y que sirva para futuras consultas así que bueno pues por mi parte es todo si tienen alguna duda o comentario me lo dejan y yo lo respondo en cuanto pueda y nos vemos aquí la próxima semana adiós y